Y vamos ahora a conocer, este caso además lo conocimos la semana pasada, pero ahora la resolución en torno a Roxana Ruiz fue absuelta de todo cargo en su contra. Había pasado nueve meses en prisión por matar a su violador en mayo del 2021 y hoy la misma jueza de control que la había sentenciado a seis años de cárcel, Mónica Osorio, determinó que Roxana siempre sí actuó en legítima defensa. Desde el sábado la Fiscalía de Justicia del Estado de México decidió desistirse de la acusación contra Roxana, quien afuera de la audiencia expresó esto. Sigo temiendo por mi vida porque hay personas que apoyan al oxiso, al violador y sin darse cuenta que las mujeres no pedimos ser violadas, sin darse cuenta que el machismo está arraigado en sus pensamientos. Yo soy inocente y que yo no pedí ser violada, que soy inocente y que se tome en cuenta eso. Desde antes de que iniciara esta audiencia, los familiares de Sinaí, que es quien violó a Roxana, protestaron, mantuvieron bloqueada la avenida Chimalhuacán frente al Palacio Municipal para manifestarse en contra de esta absolución. Para Roxana no se cierra todavía este capítulo porque la parte de demandantes, es decir, los abogados de la familia de Sinaí tienen tres días para apelar esta decisión y por lo que acabamos de ver, posiblemente así lo harán.